Las personas lo vamos a hacer siempre porque siempre hayan bailado también desde el principio. Aquí pues vine a hacer amistad ambiente. Ahora tengo más amistades. Pero siempre con alguien que dé oportunidad, siempre voy a hacer este baile. Esto no es que uno se enamore de la persona que uno no... Somos amigos. No que somos amigos. Somos amigos. Es medio, por lo menos como una media... Una película, como una película intermedio. No es cierto esto. La gente puede decir que es un montaje. Porque así dejo con la Yajaira. No era montaje, sino que fue real como ustedes aquí. La estoy besando a los dos lados. Un rato allá y un rato allá. No vayan a pensar que para abajo, para arriba. Mire, mi Tanchito no quería. Yo ya le gustó. Yo ya me gustó el Tanchito de Tanchita. Pues sí, con la cosquilla ya. Que tiene ese bebé. No, pues sí, pero de la barba. De la barba. De la barba. De Canchito. ¿Ah? Si aquí los escutores no se va a ver besos de cenar. No, pero no, no, no. No, no. No, ahí ya lo vieron. No, no, aquí sí, pero no. No, no, aquí sí, pero no. No, no, no. van a decir, ya encontró vieja aquí, no solo aquí, no es permitido, solo aquí un intermedio, un evento pues aquí, dándole alegría a muchas personas porque siempre soy como el actor, pues aquí vengo siempre pues por las tardes yo los vecinos aquí, pero de poquito no pues es una alegría verlo de poquito no una tarifa ya no, 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 no no, no, es que es una, para que más en las películas no son verdades el importe que toma no es de verdad, sino que es los papeles que se le hacen si se busca la hembra, usted sabe que se hace el papel no es que la hembra sea la esposa, sea la compañera sino que son los números que se hace de la película el papel, por lo menos, en todas las películas de Candíbulas siempre sale la que sale con él, es último, como que si con ella se queda y siempre la besa en la boquita, miren no, la boquita, son, es terminación es una terminación no, 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 ese es un a uno, no, no, es una premia es igual que la bella de Uruguay usted sabe que la bella tiene por la ciprienta o sea, entonces viene la, la o sea, la, 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 la que está, la, la, la por la esta es una escena, que estamos haciendo eso sabe que como que no, no los quede pues no, no los quede pues no los quede, no los quede a la de la película besos pues vaya pues uno va lo va a pintar y no lo cierre la boca la va a pintar dice que le da 10 dólares a cada uno de ustedes y le da un beso en la boca vaya vamos o no cierre los ojos ya ganaron los detalles no, no, no ahora que compra no, no, no no la estuvo hablando con alguien y nosotros seguíamos siendo subiendo cosas que no teníamos entonces esto esto es un show esto es un show esto es un show la punta ya estuvo porque son de dólares no, 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 no pero hasta ahí porque a Petrucet no entonces aquí estamos haciendo el número para que la gente pues siempre la diversión siempre está pero yo siempre siempre sigo y dando la oportunidad a mucha gente pues que sí ayudar a otra persona y al mismo papel lo mismo bailar y todo y siempre porque estos son números de la película no es que yo diga ella es mi señora ella es que yo estoy enamorado de ella sino que ese es un número que se... ahora sí ella tiene esposo no, tal vez ya está por tejado pero que no vaya a cerrar yo creo que no la voy a bajar en la noche va ella tiene que dormir con una cacerola abajo de la cabeza porque con la cacerola la estamos esperando ahí sí, la patada saludo, saludo, saludo saludo, saludo siempre Mario Moreno Cantín Blas salvadoreño siempre se encuentra aquí pues estamos saludables siempre salimos aquí yo primera vez que hago eso soy yo me siento alegre lo único que allá no me quedan porque soy ratón como dijeron por ahí que pusieron una canción de... bueno, que la hice con la niña linda va la niña... la niña... la niña linda pues que estamos haciendo la de padrecito la de manzando el toro entonces me ponen ahí ratas de dos patas entonces como que ella está entonces dice animal rastrero y entonces total y que... bueno, voy a entrar allá no, pero me sacaron entonces dijeron que yo estaba torando no les estoy cobrando sino que por un tapo de foto que esto me ponen conmigo la gente pero me dijeron sí me fui para afuera porque tenía que obedecer que ahorita no se ha terminado aquí sí, se estaban tomando fotos conmigo porque yo hubiera hecho algo ahí pero... la orden y las cámaras que están viendo también entonces ponen las cámaras pues... se hubieran mandado entonces yo tuve que salir pero no, no me siento mal pero... me siento contento y esto que acabamos de hacer pues como que me sentí un poquito más de espíritu de alegría un día de esto le van a mandar los 10 dólares cada uno ah, no, ahora ah, no, no, ahora me vale bájame la bolsa jajaja no, no, no mira lo pongo música de casamiento porque a mí, ya estamos agarrado música de casorio no, no, no estamos casando entonces ya me divorcié con la de Yahaira ya estoy divorciado estamos divorciados ahora estoy casando me están pongo una música de casamiento que estoy con la miña Tanja aquí estamos bailando vayan estamos bailando ah no no lo vas a poner no, ya está ay yo que lo levanten este es el de las músicas salia cantito ya hicimos lo que les prometimos ya está pues no se había visto esto y ahora ya va a ser visto publicado todos los sectores pues esto ya está en cine hoy la van a dejar dormiendo hoy la van a dejar dormiendo afuera eh, la van a dejar a dormir afuera ustedes la van a dejar a dormir afuera y el 100% no, 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 no estoy feliz, estoy encantado porque me voy a dejar a dormir afuera va, vamos a ir mañana por acá no, ahora, ahora ahora quiere que yo vaya vamos a hacer la tecolero de Raquel que ya me salió porque me dejaron afuera Gracias, 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 ya logramos darle esta diversión y que todos que sea donde quieran que lleguen y siempre me den la felicidad, la felicitación de todo lo que yo hago porque es una alegría que siempre pues hay personas que dicen Candila ya no se soma, ya no lo hemos visto, ya no sale bueno aquí ya me están logrando pues ya con estos videos siempre lleguen a los seguidores, a los extranjeros pues si me logran ver con sus familias y me desean mandarme una bendición pues por el que siempre sea andar aquí y usted sabe que siempre necesito, siempre necesito el apoyo de personas porque la venta no me está dando, la venta entonces yo vender 4 dólares, 5 dólares no es no tengo pensión, no tengo algo como decir que otros agarran ayuda de todos yo no tengo ayuda de nadie si alguien hubiera por medio de ellos y si me mandaran una ayuda pues si ellos me la dieran pues me sentiría feliz tal vez pues soy llamado de todos los elegidos de los que mandan pero como no soy elegido no recibo nada pero algún día yo no sigo a dormir afuera primeramente dios de que todo va saludos, saludos para todos donde quiera que se encuentre hoy sigo a dormir afuera gracias, gracias allá me la voy a llevar ya porque jajajaja voy a seguir con Candila porque hoy me van a dejar a dormir afuera van a decir como es la de Candila que le salgan tantas mujeres para decir que es lo que hace que es lo que andará en la bolsa que diablo mando nada sin nada es que le salga mujer a uno y dime que ya me salió y en la bondad de a nadie le voy a hacer mire jajajaja jajajaja que no lo sueltan que gordita mire ya tengo una escala aquí voy a comer carne y no voy a andar aquí no voy a meter frío papá aquí no hay donde comer yo si hay carne donde morder jajajaja porque no voy a comer los huesos nada, nada, nada nada, nada de las piernas, mire puedes comer piernas jajajaja 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 pechuga, mire buena pechuga mire ah, todo eso sería eso sería el sabor en los pechos jajajaja jajajaja que ya está para dormir mira que no puede estar ahí rápido de ver mi amor jajajaja jajajaja saludos, saludos gracias, gracias hemos estado alegre me he sentido alegre pues y es una bendición de aquí con ellos que sí y para seguir adelante porque tenemos que darles estos videos para que salgan también ellos adelante no es que yo diga no quiero, no quiero pues lo hicimos, lo hicimos y gracias porque ahí vamos a vuelo como el pájaro jajajaja 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 pero la alegría es buena la risa es saludable la risa es saludable bueno don Cantinflas ahora en esto que hizo Cantinflas va a quedar afuera la niña Tanchito a dormir afuera porque te dio un beso y el marido de la Tanchito y el marido de la Tanchito a lo mejor no la va a dejar a la casa a lo mejor no la va a dejar a la casa a la gente le gusta verme me gusta porque dicen que bonito andar me gusta bueno vino un varón pues mire iba pasando en un carro ahí y me levantó se fregó va a quedar afuera y me tiró un beso va a quedar afuera de repente un varón me tiró un beso me tiró un beso de este carro hoy me regué porque voy a dormir afuera una hembra si mire de una hembra no importa que me tire un beso pero a ver pero un varón yo siento aquello de que no eso no es con usted no hombre como hombre es que el varón se enamora de uno sin saber uno nada